Siento la habilidad recorriendo por mis venas Free Fire para los hombres y Fortnite para las nenas Mataré tus ilusiones, tienes un juego muy malo Hazme tu un escopetazo, pa, te lo desinstalo Pero claro, yo no fui creado pa' gente de paro Dicen que el free es para pobres, repítelo y te disparo Voy a hacer un tutorial como llevar a Fortnite al fracaso Él solo juega puro niño con retraso